Buenos días, hermanos. Mi nombre es Raymundo Smith y soy un misionero claritiano de los Estados Unidos, donde estoy en los estudios. Pero en ese momento estoy viviendo en Indonesia, en la isla Timor, en la ciudad de Kupan, con los postulantes y los aspirantes. Y yo estaba llamado a los claritianos hace un rato. En los Estados Unidos estoy llamado con vocación un poco tarde, pero en el tiempo de Dios. Yo estaba con los claritianos por el deseo de servir a los pobres, también para la vida simple, pero más por la palabra de Dios. En el tiempo de mi postulado, nuestro superior nos avisaron que los claritianos son personas que están llamados no para esta provincia, estamos llamados por el mundo. Y en el día de mi profesión, mi provincial me pidió para servir en el mundo en misión. En ese momento mi corazón estaba abierto y yo dije que sí. Dijo sí a él y sí a Dios. En este dos meses después, recibí yo una carta de nuestro superior general en Roma, con una petición para enseñar inglés en Indonesia. Mi corazón dijo que sí. Aquí estoy enseñando a los jóvenes en inglés para ser más unidos con la fraternidad y con la congregación en el mundo. Al mismo tiempo ellos están estudiando español y ellos cantan muy bien, quizás mejor que yo. Es mi deseo para compartir un poco, no solo de inglés, pero nuestra vida claritiana con ellos. En este momento estoy orando por su vocación. Yo quiero orar que Dios mande a usted un corazón abierto para responder a donde quiere a él remandarte. Y también yo pido su oración para mi vocación aquí y toda nuestra comunidad. Deseo un día muy feliz, un corazón abierto, un abrazo muy cariñoso, hermanos. Y sirvo para ser misioneros y servidores de la Palabra. Adiós. Goodbye. Salaman Shalai. Salaman Shalai.